Queremos decirle a Juanito que estamos muy orgullosos de él y que lo queremos mucho y que siga así como hasta ahora para que sea un buen ejemplo para sus hermanos y que yo estoy muy contenta de que sea mi hijo y que Dios lo cuide donde quiera que ande y que este día sea muy especial para él. Queremos desearle lo mejor a Juanito que ya va a salir de su escuela y estamos muy orgullosos de él y que siga para adelante y que le eche muchas ganas donde quiera que esté y donde quiera que ande y pues que lo queremos demasiado y estamos orgullosos mucho de él, cómo ha trabajado y lo que ha hecho y también estamos muy contentos con los maestros, lo que han hecho por ellos, todos los que van a salir de la escuela y que estamos orgullosos, que le echen muchas ganas a todos ellos. Les deseamos lo mejor. Gracias. En Morelos y Tabasco lindas flores he cortado Y allá en mi Valparaíso también dorme acompañado En Rio Grande y en Fresnillo, Nochistlán y Juchipila Hay hombres trabajadores que saben vivir la vida Saludos a Villanueva donde por suerte he nacido Un abrazo a mi tallagua donde fui feliz de niño A Jerez y a Sombrero los saludo con cariño Me voy, me voy, los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos los saludo en mi canción Yo soy, yo soy humilde Zacatecano A nadie le busco pleito y a todos le doy la mano Ya se ve el Zacatecano A выше por suerte y a todos le doy la mano A más grandes A más grandes A más grande Gracias.